Buen día, aquí revisando la vainilla que está en uno de los cacaos, en el TARS 23, la que movimos en el video previo, movimos para este lado, ella se agarró, no a la que yo quería, que era esta, pero ella se agarró de esta. Otra cosa es que quisiera identificar qué vainilla es esta, para mí es planifolia, pero quisiera saber si alguien me confirma de que lo es, y si no, decirme cuál es, porque tenemos dos orígenes de vainilla, de esquejes, o dos fuentes de donde conseguimos esquejes, y entonces, hay una que parece ser titensis, porque la hoja es más fina y el tallo también es más fino, que ya mismo se la ha enseñado, entonces esta es más grande, la hoja es más grande, esta es del mismo origen que la que está en el cacaballá, en este caso esta está en un teobroma bicolor, y se establece en lo más bien, se comporta lo más bien, el crecimiento es bastante rápido, pero entonces vamos a ver la que es de otro origen, que me sospecho que es otra variedad. Esta es la que le comento que es de otro origen, ves que la hoja es un poco más angosta, diferente, el tallo es un poco más fino, el crecimiento ha sido extremadamente más lento que las otras, y pues nada, quisiera saber si alguien sabe cuál es esta variedad.